Una luz en tu vida, con el Padre Valentín Aparicio. Querida familia de Radio María, tengo delante de mis ojos una auténtica joya del Nuevo Testamento, la carta a los filipenses, escrita en una situación desesperada, cuando San Pablo está en la cárcel, cuando incluso la persona que le estaba cuidando y le traía comida y le hacía visitas había caído enferma y por tanto ya no tenía ningún tipo de ayuda externa y en mitad de una situación que humanamente es desastrosa, él entona un cántico de acción de gracias a Dios por el don de la cruz. O sea, si yo supiera que el sufrimiento es el mejor talento que Dios me ha dado en mi vida, creo que no me volvería a quejar jamás. El sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento es un regalo, un talento. Dios me da el sufrimiento para que yo pueda crecer. De hecho, dice San Pablo, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, cuando piensa en los filipenses. Les exhorta a que Dios que ha comenzado en nosotros una obra buena, él mismo la va a llevar a término. Y a partir de ese saludo cariñoso empieza a darles una catequesis preciosa acerca del valor del sufrimiento que termina con una frase impactante. Todo lo puedo en Cristo que me conforta. Porque sé que no estoy solo, sé que cuando estoy sufriendo alguien me está dando la mano, me está rodeando, me está protegiendo, me está diciendo salta, que tienes que saber que vas a caer en mis brazos. Tienes que saber que en mitad de las noches oscuras yo soy tu auxilio y tu refugio. De hecho, San Pablo dice, mirad, aunque esté en prisión, quiero que sepáis que mi situación más bien ha favorecido el progreso del Evangelio que retardarlo. Que es como diciendo, incluso aunque las circunstancias desde el punto de vista humano sean desventajosas, han sido buenas. Porque he podido anunciar a Jesucristo en mitad del pretorio romano y en mitad de soldados que no creen en Dios y que de otra forma no se hubieran podido acercar a él. Es decir, Dios lo coloca todo y de tal manera que incluso las cosas malas se pueden transformar en oportunidades buenas para que otros se puedan acercar a Dios. O sea, Dios me regala talentos, me regala fuerza, me regala ocasiones de gracia en mitad de lo que desde el punto de vista humano podría no tener sentido. ¿Por qué? Pues porque así actúa Dios. Porque Dios es capaz de transformarlo todo y quiere tocar tu vida, quiere cambiarla, quiere recomponer, como me gusta esta palabra, recomponer un corazón que está hecho pedazos. ¿Por qué escondes tu herida? Ofrécele a Dios ese corazón hecho pedazos que él te lo quiere dar completamente nuevo. Porque Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Hasta tal punto que San Pablo en mitad del sufrimiento dice que Cristo sea engrandecido y glorificado en mi cuerpo, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte. Como queriendo decir, es que ya me da igual, estoy tan enamorado de Cristo, que me da igual lo que me pase en esta vida. Ya viva, ya muera, Cristo va a ser glorificado. Y continúa diciendo, porque para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Si morir me va a unir más a Dios, pues eso es una ganancia. Lo que el mundo ve como un castigo, para mí es una ganancia. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. ¿Qué fe hace falta para tener esta mirada tan profunda y tan sanadora? Pues vamos a pedírsela al Señor. Recibir un abrazo enorme de parte del Seminario Mayor de Toledo y recordad, con los pies en la tierra pero con el corazón en el cielo. Una luz en tu vida. Con el Padre Valentín Aparicio.